Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. No tengo miedo de entregar mi corazón y confesarte que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Yo no hay paz que se desprende por doquier que después te entregué. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca de amor a ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo entregar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me muero de deseo. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Le hacen falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me muero de deseo. Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos. Le hacen falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan.